Había en Colombia una democracia que no era tan democracia y eso generó una persecución general a quienes se atrevían a pensar un poco diferente lo que me trajo como desplazado a Ecuador acá además de trabajar en la televisión y haber trabajado con los niños de la calle he podido vincularme a un voluntariado permanente para defender la vida, para defender el ambiente Los hombres vivían en árboles, y bueno, yo también vivo encima de los árboles, son árboles de guayao perdón el desorden, pero esto es casa de solteros El País de la Mitad, este lunes 20 horas 45 por Ecuador TV, Televisión Pública